La constructora brasileña Odebrecht ratificó su salida del consorcio que mantenía con el Grupo Español ACCIONA para la construcción de la Línea 1 del Metro de Quito. El consorcio queda conformado por Acción Infraestructuras, Acción Industrial y Acción Infraestructuras México. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, afirma que hasta el momento no se ha producido ningún incumplimiento en el desarrollo del contrato y que las obras se realizan de forma satisfactoria y según lo previsto. Al momento la construcción del Metro de Quito registra un 51% de avance, al momento se han concluido ya las obras civiles en 10 de las 15 estaciones, se ha construido cerca de 9 kilómetros del túnel y se han generado cerca de 15 mil empleos entre directos e indirectos gracias a esta que es la obra de movilidad más importante en la historia de nuestra ciudad. La reconformación de la empresa fue aprobada por los organismos multilaterales que financian el proyecto, Banco Mundial, Banco Europeo de Intervenciones, Corporación Andina de Fomento y Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente se están fabricando en España los 18 trenes que transportarán 400 mil personas al día y fue inaugurada una maqueta de tamaño real de uno de los vagones en el Parque de La Carolina para que los quiteños se familiaricen con el sistema.